hola amigos y amigas en este vídeo analizaré un videojuego que apareció en el año 2015 como ya te habrás dado cuenta por el título estoy hablando de ori and the blind forest videojuego que actualmente se encuentra exclusivo para xbox one y pc y si tienes alguna de estas dos plataformas y no has jugado este maravilloso videojuego te recomiendo que lo hagas y a continuación te explico por qué que más puedo decir yo que no se haya dicho anteriormente de este videojuego que se ve jodidamente precioso y no no me refiero a su resolución conteo de polígonos sus texturas o su nivel del realismo ya que la mayoría de juegos actuales nos tienen acostumbrados a pensar en estos apartados cuando escuchamos decir que un videojuego se ve bien ori and the blind forest por otro lado se ve como una pieza artística en movimiento de hecho en cualquier parte del videojuego podrías tomar un screenshot e imprimir dicha imagen para colgarla en cualquier parte de tu casa y no tendría nada que envidiarle a costosas pinturas hechas por artistas reconocidos es más te aseguro que durante los primeros minutos del videojuego pasarán más tiempo contemplando la belleza del escenario que te rodea que prestandole atención al personaje principal el videojuego se nota que está hecho con cariño y con especial atención a los detalles las animaciones el diseño de personajes y de escenarios se ven simplemente espectaculares sin duda alguna es una experiencia diferente a la que la industria de videojuegos actual nos tiene acostumbrados a ver y es que en un mundo plagado de shooters y mundos abiertos siempre es bueno tener diferentes opciones de videojuegos que vengan a dar un aire de frescura y nostalgia porque si este videojuego de seguro evocará recuerdos a los jugadores más veteranos y siempre es bueno ver que existen más compañías aparte de nintendo que saben crear videojuegos al estilo de la vieja escuela y que aparte lo hacen de una manera sublime sinceramente en el apartado visual no hay nada que yo pueda decir para hacerle justicia al videojuego ya que simplemente se ve espectacular el videojuego tiene mucho de los típicos metroidvania en donde te presentan un mapa a oscuras en el cual tienes que ir avanzando y que en ocasiones te encontrarás con obstáculos que no te permitirán avanzar pero más adelante obtendrás una habilidad que te hará devolverte por tus mismos pasos para ahora así poder avanzar por ese sector que antes no podías ahora bien algo muy presente en la parte jugable de este videojuego es el sistema de guardado ya que no es como cualquier otro típico videojuego en donde con solo presionar un botón guardas la partida y listo aquí el sistema de guardado es parte complemental de la partida que estás jugando ya que para poder guardar tienes que recoger unos orbes de energía para poder hacerlo y tienes que planear muy bien cuando utilizas estos orbes y en qué lugar exacto deseas hacerlo ya que no es lo mismo guardar la partida en una zona tranquila justo antes de comenzar un puzzle a guardar justo al lado de un enemigo y por esto es que el sistema de guardado algo sin chiste ni gracia que hemos visto durante años en miles de videojuegos acá se convierte en una mecánica integral del videojuego ahora bien si hablamos del nivel de dificultad este videojuego a primeras luces te podría engañar ya que su apariencia al estilo de animación de disney y sus escenarios ambientados con un aire mágico te podrían dar la sensación de que este juego no representa ningún reto pero nada más alejado de la verdad los primeros minutos de este videojuego resultan ser muy fáciles tanto así que de seguro te tomarás tu tiempo para contemplar a detalle el escenario que te rodea pero estos momentos no durarán mucho ya que el juego te llevará de la mano solo por unos primeros momentos y después de esto la dificultad se incrementará de manera súbita y morirás muchas 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 veces esto podría sonar frustrante y hasta agresivo con el jugador pero la verdad la satisfacción que te otorga el haber superado un sector por el que antes no podías avanzar es bastante gratificante más si a esto le sumas que la experiencia ganada te sirve para mejorar tus habilidades así que esto se traduce en que mientras más veces lo intentes más fuerte te haces claro está que la dificultad de este videojuego es bastante elevada y siento que está pensado especialmente para jugadores veteranos acostumbrados a juegos de este tipo por lo que si podría resultar frustrante para jugadores que no tienen mucha paciencia o que están acostumbrados a que el videojuego los lleve de la mano todo el tiempo sin duda alguna ori and the blind forest sobresale por su apartado artístico y visual pero esto no sería nada sin la banda sonora orquestada con la que cuenta este videojuego ya que cada sentimiento que nos logra transmitir se logra no sólo mediante su apartado visual sino más bien por medio de sonidos y canciones que logran ambientar muy bien el escenario en esta ocasión el apartado sonoro está ahí no sólo por estar sino más bien está ahí para complementar lo que sucede en pantalla y para transportarnos a esos escenarios en ocasiones mágicos u oscuros que nos presenta el videojuego y es que la historia que nos cuenta el videojuego no se contaría de igual manera si no estuviera narrada con su excelente banda sonora ori and the blind forest es un excelente videojuego de plataformas con diseño de niveles exquisito además cuenta con una muy buena cantidad de puzles o acertijos que en vez de resultar tediosos nos deja con ganas de más es uno de esos videojuegos que sin duda alguna tienes que jugar alguna vez en la vida ya que es una experiencia diferente a la que te ofrecen muchos de los videojuegos actuales además de que sobresale en casi todos sus apartados eso sí el videojuego no es perfecto ya que a pesar de ser un videojuego con una apariencia llamativa y carismática no es para todo tipo de público debido a su nivel de dificultad calificación 9.5 para colgarla en cualquier parte de tu casa y no tendría nada que envidiarle a costosas pistas y no es más te aseguro que durante los primeros minutos del videojuego pasarás más tiempo contemplando la belleza del escenario es más te aseguro que durante los primeros minutos del videojuego pasarás más tiempo contemplando la vida dios voy dándole atención al personaje principal por fin y bien amigos espero que les haya gustado el video de ser así por favor regalenme un like suscríbanse al canal y compartanlo en sus redes sociales les recuerdo que este tipo de contenido es únicamente para revisar videojuegos que pasaron desapercibidos pero que son muy buenos no es para revisar los videojuegos más actuales ni nada por el estilo también les quiero recordar que estoy participando en el canal colaborativo laggeados junto con otros youtubers en este canal subo material exclusivo que ustedes no van a ver en este canal así que dense una vuelta les voy a dejar el link en la descripción y nos estaríamos viendo hasta la próxima chao y